Tomás Gálvez Villegas, uno de los fiscales supremos que protagonizó diversos audios con el hoy suspendido juez César Inostrosa, habría presentado declaraciones juradas falsas el 2016, según un peritaje judicial al que accedió este diario. Su ex asistente, Ginger Salguero Alcalá, lo acusó de haberse apropiado presuntamente de 23.469 soles del Ministerio Público, utilizando boletas de consumo presumiblemente falsas para justificar gastos sobrevaluados cuando Gálvez se desempeñaba como director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas de esta entidad. El ex abogado de Salguero, Henry León Poma, contrató los servicios de un perito judicial que concluyó que las rúbricas de Juan Marino Abanto Díaz y de Luz y Karina Chukimango Jabo, propietarios de dos de los restaurantes que habían emitido boletas de consumo a nombre del Ministerio Público, no corresponden al puño gráfico de su titular. Me tomé la libertad de confrontar los documentos que tenía a la mano y con los certificados reunidos que existen, de estas mismas personas. Y entonces, estos informes técnicos periciales, garfólogo, revelan que la firma asistente, los documentos examinados en manera de declaración jurada a una sola página de fecha 13 de diciembre de 2015 y la declaración jurada a dos páginas del 14 de enero de 2017, atribuidos a Juan Marino, presentan divergencias morfoestructurales, por lo que difieren de provenir del puño gráfico de su titular. Presenta características de falso. Yo pedí al coordinador Quispe Palma que recabe las declaraciones juradas de las personas que extendieron las boletas. Y en efecto, así se hizo. Pero, resulta que una de las personas, una de las personas, firmaba por su esposo. ¿Usted sabía esto? Yo no sabía, pues, porque a mí me entrega el coordinador, me entrega las boletas. ¿Y a quién entregaron estas declaraciones juradas, doctor? El coordinador, cuando yo le pido, me entrega a mí. Y con esas boletas yo hago mis descargos ante control interno. Estaba en la investigación con el doctor Chávarry. Con el doctor Chávarry, efectivamente. Muy bien, muy bien, se archivó ese caso, pero ¿qué sucede? Cuando se archiva y le notifican al abogado, me interpone una nueva denuncia por utilización de documentos falsos en un proceso administrativo. El fiscal Tomás Galvez afirma que luego presentó una nueva declaración jurada en la que el propietario del restaurante y su esposa aclaran la situación y ratifican la autenticidad de las boletas que emitieron. Lo otro que sostiene el abogado Henry León es que usted ha cometido un delito al haber presentado declaraciones juradas con firmas falsas. ¿Qué tiene que decir eso? La declaración, le repito, es auténtica. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la declaración? El sentido de la declaración es determinar que las boletas emitidas eran auténticas. Entonces, en sentido estricto, doctor, ¿usted considera que el hecho de que la esposa haya firmado por el señor Juan Marino Abanto no constituye un delito? En absoluto, en absoluto, porque recuerde que para que el documento sea falso, el contenido del documento tiene que ser falso, el contenido que genere obligación o derecho. Esa es la esencia del documento. Entonces, ¿cuál era el contenido que genere obligación o derecho? Era justamente la emisión de las boletas. Y él tenía, como fiscal, tenía la obligación de saber qué documentos aportaba el proceso. Porque él no va a salir aquí a decir que me lo entregaron, me sorprendieron. Y el señor fiscal de la Nación, el señor Chávarri, sabía muy bien cuál era su deber frente a este tipo de hechos, de esas denuncias. Y nunca actuó, nunca actuó con probabilidad. A través de la gerencia de imagen del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quien archivó la investigación contra Galvez en el 2016, dijo que su decisión se remitió a documentos oficiales y al informe de contabilidad de su institución. Sobre el peritaje mencionado en este informe, señaló que no opinará porque es un documento externo que no conoce. El comercio buscó también la versión de Ginger Salguero, pero no respondió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!